Hay gente que te la hace fácil, que te allana el camino, que te corre las piedras que vos no viste porque estabas demorado en otro pantano. Gente que festeja tu sonrisa, que te pone una manta porque como tiene frío, se adelanta el tuyo. Gente que escucha con el corazón y mirándote a los ojos, gente a la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma a ninguna de las dos partes. Es gente que te cuida, te valora y te respeta sobre todo cuando estás ausente. Es gente que te quiere sin vueltas, sin enrosques, sin pedido de facturas ni reproches. Gente que te elige por tu compañía, por quien sos, porque acepta tu herida y tu belleza. Gente buena, que acompaña tu dolor sin cuestionarlo, tus decisiones sin juzgarlas. Gente que vuela con tu vuelo y te recuerda los tres deseos que te tocan para tu cumpleaños. Gente que alimenta tu alma, que se alegra por tu existencia, la celebra. Gente que sana, que cura, que salva. Esa gente se vuelve imprescindible. Le da sentido a tu mundo cuando de vez en cuando se te apaga. Esa gente es necesaria. Se la cuida como oro y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando hace falta. Es gente que sí. A esa gente se la ama y punto.